El caramelo a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro Gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay una que le gusta el viejo Le gusta el sabor que se ha concentrado ¿Y a ti como te gusta? Me gusta el nuevo Te gusta el nuevo, estoy consentido Te gusta en la cama o en un banquillo Mira como vas a chuparlo Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas Caramelo Caramelo a todas las mujeres le gusta el caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Ese caramelo mira como ella lo chupa Ese caramelo mira como ella lo cuida Ese caramelo mira como ella lo mima Ese caramelo mira como ella lo soba Ese caramelo mira como ella lo mira Ese caramelo como la gente entretiene Después que lo chupa y le saca el jugo Ella lo guarda para mañana Nunca le brindan a su hermana Lo chupan, lo guardan Lo chupan, lo guardan Caramelo Caramelo a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Esa chica no te quiere que a ti La lleva a Francia aquí a París Y todavía no te da el sí Y todavía no te da el sí Dije que tu caramelo es como un manis Otro chico la cortejó Con su caramelo se la llevó No me acuses que no fui yo Fue el caramelo que le gustó Lo chupan, lo sacan Lo chupan, lo sacan Lo chupan, lo sacan Caramelo Caramelo a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A cual mujer no le gusta el caramelo A las gordas le gusta el caramelo Y a las flacas le gusta el caramelo A las medianas le gusta el caramelo A todas las flacas le gusta el caramelo A todas las flacas le gusta el caramelo Y las bonitas le gusta el caramelo Si tu la vieras como lo chupa Chupa que chupa que ese caramelo Chupa que chupa que ese caramelo Lo chupan, lo sacan, lo chupan, lo sacan El caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro Gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay una que le gusta el viejo Le gusta el sabor que se ha concentrado ¿Y a ti como te gusta? Me gusta el nuevo Sé que te gusta el nuevo mami, su a gozar está en caramelo Te lo trajo el general, a ver Te lo trajo el general, a ver